Ok, vamos a necesitar pollo en bistec, jamón, queso Oaxaca, queso amarillo, champiñones. Ok, para la salsa vamos a necesitar media cebolla, esta va a ser picada muy finamente, 3 dientes de ajo, yo tengo 1 y medio más o menos porque este está bien grandote, entonces 1 y medio, calculenle 3 más o menos, ya si te gusta pues los 3 y no pues menos. De 3 a 4 cucharadas de mantequilla, 1 cuarto de cucharadita de sal y 1 tercio de pimienta negra molida. También vamos a necesitar 1 tercio de caldo de pollo, ¿se acuerdan de mi caldo de pollo del otro día? Ah, pues es este mismo, congele el caldo y este lo descongele hace ratito. Ok, 1 taza de leche, 1 taza de crema, 2 cucharadas de fécula de maíz, y aparte vamos a necesitar 4 cucharaditas de leche, 1 cucharada de caldo de pollo. Ahí, aquí está. Ok, entonces vamos a preparar las pechugas. Lo primero que vamos a hacer es revolver la sal y la pimienta, ya que están revueltas las pechugas, las vamos a ir sazonando con la sal y la pimienta. Las pechugas, poquito, solo poquito. Lo estamos poniendo. Miren, la verdad es que yo siempre pido el jamón así súper delgadito, así como para vender. Entonces, si está muy así, que se ven que está muy chiquito, pues le ponen 2. Y así nos la llevamos con 2, o si te sale bien una, una. Pones tu queso amarillo y otra vez. Puedes ocupar queso amarillo o solo queso manchero. Bueno, la verdad lo quise intentar con estos dos. A ver qué tal nos queda. Y le enrollamos, aquí está enrolladito, otra vez. Una pechuga. Y pasamos. Y así nos la llevamos. Vamos enrollando, poco, poquito. Igual, otro palillito. Y atravesamos. Y acomodamos aquí. Así nos la llevamos con aquello. Y ahora que ya terminamos de enrollar nuestras pechugas, vamos a poner en un sartén. Voy a que se prendo. Y vamos a empezar. Ah, pero lo saben que lo voy a poner aquí atrás. Porque ahorita vamos a hacer la salsita. Entonces lo voy a poner aquí. Ya que está ahí, vamos a ponerle un poquito de aceite, un chorrito. Y vamos a empezar. Vamos a esperar a que se caliente. Y después las pechugas las vamos a empezar a sellar ahí. Mientras, vamos a empezar a limpiarnos los champiñones. Yo, la verdad, no lavo los champiñones. Yo lo que hago es que en una servitoya de esas de cocina. Lo humedezco un poquito. En una orillita y la voy doblando. Y con esta voy limpiando los champiñones. La verdad, yo antes los lavaba hasta que vi en varios videos que decían que no, que no se lavan. Que nada más se limpian así. Y así nos vamos a llevar uno por uno. ¿Sale? Mientras se está calentando allá. Yo creo que ya está caliente, entonces vamos a empezar a ponerlas. Si se ve así, trata de cuidar, de taparle. Ya yo lo voy a dejar así porque después ahí vamos a echar la salsita. Ok, ya entonces ahora los champiñones los vamos a rebanar. Y así nos vamos a llevar todos los champiñones. Bueno, ya acabamos de picar los champiñones. Ahora vamos a picar lo más finito que puedan. ¿Saben qué? Con esta sí voy a ocupar mi chacha chop. Déjenme voltear mis pechugas. Más chacha. aquí hubiera echado mi ajo, verdad, y miren chicas vamos a ocupar este, aquí hubiera echado también mi ajo, pero bueno, entonces vamos a ocupar este, este me salió en 40 pesos, no me salió, me voy a picar mi cebolla un poquito, déjenme ver si así la puedo picar, porque luego le echo y la retaco tanto que ya no puedo, déjenme ver, si no me regreso a ver muchachas, vamos a remover las cebollitas, miren, se rompió, hasta ahí duramos muchachas con este, no, a veces me gustaba un montón, porque soy bien chillona con la cebolla, no, 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 ya murió, bueno, no, 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 no dos o tres cucharadas de mantequilla le voy a calcular muchachos, aquí no me dice, he visto que unas de estas mantequillas dicen hasta donde pero bueno, me complico la vida de la chicas, debe haber medido con la cuchara y ya bueno, la dejamos ahí, ok chicas, esto ya está, aquí le voy a poner la cebolla mande, con cuidado y bueno, del otro lado voy a poner mi espagueti que es con lo que lo voy a acompañar ajo, a no, ajo y cebolla, ajo, cebolla y le voy a poner su pizquita de sal, yo ocupo sal de grano así que la mayoría de mis comidas las hago así, sal de grano, voy a esperar a que hierva y voy a poner el espagueti mientras voy a seguir, a esperar a ir tomando esta, déjenme buscar mi palita, aquí está vamos a esperar a que se ponga como transparentosa, déjenme las hacer ay, que mero yo creo, verdad ahí estamos, verdad yo creo ok bien, ya que esté, yo creo que ahí en ese punto, vamos a agregar el ajo ya que colocamos el ajo, lo dejamos aproximadamente un minutito para que no se nos queme y vamos a agregar los champiñones, ya los dejé en todos los grandes porque por si creo que se hacen chiquitos entonces ya creo que ya vamos a agregarlos aquí los dejamos aproximadamente unos 4 o 5 minutitos, a ver que talcita los vamos a checar las pechugas ya las voy a voltear me quieres ayudar chiquitos a ver, vale va hola ahí llegó mi ayudante muchachos apaga la tele corazón ok chiquitos vamos a echarle de sal a los champiñones le falta un poquitito, vamos a echarnos un poquito más y le vamos a echar el caldo de pollo en el caimero y dejamos que se caliente, que hierva un poquito ok chiquitos, aquí está así, ya está caliente, ya está empezando a hervir le vamos a bajar toda la flama y le vamos a echar la leche déjenme buscarme mi panito le voy a calcular más o menos el aproximado de la... no te le voy a echar hasta menos de una taza pero no hay más o más le calculamos ahora le vamos a agregar el sazonador aquí la cucharita revolvemos bien y no, esto de la leche y se acuerdan de las dos cucharaditas de maicena la vamos a echar en la leche ahí estamos integrando la maicena bien, bien integra que no te queden grumitos y se la vamos a echar aquí al caldo ok chicas, miren esta ya se espesó ya la apagamos y ahora la vamos a integrar en las pechugas las pechugas ya están cocidas selladas y cociditas bien, están doraditas entonces le voy a ir echando la salsa de aquí al lado déjenme acomodarme porque está pesadita, están los mismos que está así la vamos a echar alrededor de 10-15 minutos más o menos para que se integren bien los sabores mientras el espagueti ya lo voy a sacar, yo creo que ya está cocido entonces ya lo voy a este, ya lo voy a sacar y a ver como lo hago, estoy pensando si lo hago blanco o lo hago rojito yo creo que va a ser rojo y después hacemos un espagueti blanco aquí ya tengo el espagueti blanco si le pongo jamón y tocino pero yo creo que ahorita lo voy a hacer así rojito entonces vamos a cocinar para el espagueti y la salsita le vamos a poner un ajo un cachito de cebolla y yo aquí tengo 3 jitomates ok chicas, este espagueti yo también le voy a poner mantequilla un cachito, como una cucharada más o menos voy a bajar tantito y voy a esperar que se me deshaga eso prácticamente ya le cortaría un poquitito ya le voy a poner el jitomate que acabamos de moler ya que me está hirviendo ahí está, ya que estoy hirviendo le vamos a poner tantito sazonador muy poquito, nada más para darle más saborcito, ahí ya sí déjenlo recuerdo acá les voy a enseñar a la espagueti y listo muchachos, ya nada más dejamos que que hierva, que se integre bien, que se absorba un poquito el sabor del espagueti y listo, vamos a servir lo dejamos ahí un ratito y hierva ahorita les enseñan como queda y bueno pues así es como queda está muy muy rico para hacer la primera vez me quedó bien nos estamos viendo en el siguiente video, hasta luego y y Gracias por ver el video.